¿Qué tal amigo televidente? Muchas gracias por el favor de su sintonía, gracias a los amigos que están conectados a esta hora de la tarde, gracias por estar ahí en conectados, déjeme informarle que en esta hora de la tarde está lloviendo fuerte en la ciudad de Quetzaltenango, siendo ya las 5 horas con 15 minutos, está lloviendo fuerte fuerte aquí en Quetzaltenango, así que tomar sus debidas precauciones a los amigos conductores quienes se conducen por las diferentes las diferentes carreteras, diferentes calles y avenidas de Quetzaltenango, tomar sus precauciones porque ya que está lloviendo el asfalto se vuelve resbaladizo, también a los motoristas guardar sus precauciones, recuerden que a veces no se ven los baches que están en la carretera y cae uno ahí, entonces amigo televidente muchas gracias a los amigos que también se conducen por los diferentes lugares, a las personas que están esperando bus por favor de los pilotos en bajar la velocidad para no mojarlos porque a veces se pasa con bastante velocidad y esto viene a mojarlos y a ocasionar algún problema, amigo televidente le voy a quitar un rato lo que es el limpia brisas para que usted vea como está lloviendo de fuerte aquí en Quetzaltenango, así es mi amigo televidente muchas gracias entonces por estar siempre en sintonía de poder de la palabra prensa ciudadana nacional e internacional, ahí puede compartir esta información en las diferentes plataformas digitales en su facebook like y también puede darle me gusta puede reaccionar con un corazoncito una estrellita lo que usted nazca su corazón pero puede compartir entonces usted puede observar gran correntada está bajando de la colonia molina voy a subir un poquito para que usted pueda observar en esta hora de la tarde cómo se encuentra aquí el panorama para que usted pueda observar amigo televidente se puede observar entonces desde esta plataforma digital cómo se encuentra la colonia molina se puede observar bastante lluvia está cayendo en ese momento ahí se observa el pick up el carrito perdón la camionetilla que va ahí adelante hacia el panorama entonces amigo televidente muchas gracias desde esta plataforma digital estamos transmitiendo en directo para que usted pueda observar bastante bastante agua pluvial está bajando a esta hora de la tarde aquí en lo que es Quetzaltenango estamos ubicados en lo que es la colonia molina usted nos puede seguir en las plataformas digitales de poder de la palabra y compartir también desde su plataforma digital sea en facebook en youtube ahí aparece también puede compartir también puede seguir en esa plataforma digital se puede observar amigo televidente aquí vemos la fuerza del agua bastante bastante agua está cayendo en ese momento fuerte lluvia entonces en la ciudad de Quetzaltenango sé que guarde sus debidas precauciones amigo televidente muchas gracias aquí vamos a esperar que pase el carro para poder retornar así es así es mis amigos televidente muchas gracias entonces desde esta plataforma digital estamos transmitiendo en directo para poder de la palabra prensa ciudadana nacional e internacional aquí usted puede observar entonces a esta hora ahí se ve el flujo de de agua ahí nos puede compartir entonces amigo televidente nos puede regalar un like las estrellitas o lo que esté en su corazón para podernos apoyar ahí en ese sentido amigo televidente muchas gracias por estar siempre en sintonía del poder de la palabra prensa ciudadana nacional e internacional así es amigo televidente muchas gracias aquí vemos la correntada que va hacia la zona 2 de Quetzaltenango así que los amigos de la zona 2 de Quetzaltenango por favor donde tomar sus debidas precauciones ya que también el carril auxiliar siempre que llueve fuerte esto se colapsa bueno mis amigos entonces este es el panorama aquí en la zona zona 5 de Quetzaltenango hacia lo que es la zona 2 usted puede observar entonces fuerte lluvia aquí en Quetzaltenango milian cupil muchas gracias entonces por ese saludo gracias gracias desde washington ahí estamos entonces muchas gracias ahí nos puede puede compartir también nos puede mandar sus estrellitas lo que usted desea o lo que nazca de su corazón un like o compartir nuestras publicaciones este es el panorama entonces amigo televidente muchas gracias así la correntada de agua hacia lo que es la zona 2 de Quetzaltenango pues se puede observar ahí viene un vehículo de espacio porque está bajando fuerte el flujo hacia la zona 2 así que guarden sus precauciones amigo televidente muchas gracias entonces por estar en sintonía de poder de la palabra si entonces amigo televidente así va fuerte correntada y sigue relampagueando si sigue la tempestad se puede escuchar entonces amigo televidente vamos a cruzar aquí para no encontrarnos hacia la parte baja con con toda esta correntada bueno regresamos en breves minutos amigo televidente muchísimas gracias por estar en sintonía de poder de la palabra prensa ciudadana nacional e internacional gracias gracias ahí también a el otro mensajito que nos enviaron alicia de monzón muchas gracias por el mensaje que dios le bendiga gracias gracias ahí muchas gracias a todos los que han estado ahí colaborando con nosotros mandándonos su su like sus estrellitas muchas gracias que dios les bendiga y ese es el panorama entonces desde la zona 5 de quetzaltenango así el carril auxiliar aquí abajo bueno mis amigos muchas gracias entonces por estar en sintonía de poder de la palabra gracias por eso like gracias por estar siempre en sintonía de nosotros como prensa ciudadana nacional e internacional bendiciones y muy buena noche